El miedo siempre está ahí, es como un fantasma, pero es el miedo el que nos ayuda a encontrar nuestro coraje. Mi papá, no quiero que usted termine igual. ¿Por qué me dejó? A ver si de este nombre, torea. Cuando me conecto con un toro, cuando siento su nobleza, algo me pasa. Verás que cuando salgas de esta, el miedo te va a tener miedo a ti. ¿Si quieres ser figura? No basta con querer. Hay que serlo. Pues en España todo es más difícil, ¿no? Pues no hay ningún torero colombiano que lo haya logrado allá. Pues si quiero ser alguien, así tiene que ser. Esa terquedad suya nos va a costar muy cara. Bueno, ¿y qué has venido a hacer aquí, a este país? Vengo a buscar una oportunidad. Estorero. Estorero. Parece que ya eres alguien. Es que parece que no sabe quién eres. Todavía eres tú. Nosotros no estamos hechos del mismo material que el resto del mundo. Es la naturaleza de nuestro arte. El toro y tú vivís para ese momento. Si fuese por él, no te la perdona. Yo he visto muchos como tú que piensan que lo tienen todo ganado y lo echan a rodar por un romance. ¿Para qué intentar lo imposible? ¿Imposible? No me puedes hablar tú de imposibles. La gente cree que le tiene miedo a la muerte. Cuando en realidad le tiene miedo es a la vida. No, no me transporte. No, ni tú. No, no. No, ni tú. Gracias.